Hola, gracias por ver este vídeo. Voy a hacer un intervalo característico del 90% en esta normal. 5 de media, 2 de desviación típica. El intervalo característico se hace poniendo la media menos el valor crítico, que luego lo calculamos, por la desviación típica y luego lo mismo pero con más. 6. Sabemos que el primer parámetro de la normal es la media y el segundo la desviación típica. Y luego, para hallar los valores de Z alfa y Z alfa medios, lo que tenemos que hacer es en la normal tipificada, o sea, en la normal 0,1, tenemos las tablas aquí a la izquierda, buscar dos valores, uno positivo y uno negativo que dentro encierra en el área 0, en este caso 0,90. Bueno, pues lo único que tenemos que darnos cuenta es que estas dos colas, la suma de las dos áreas, será 1 menos 0,90. Y 1 menos 0,90 es 0,10. Bien, pero como son iguales, pues tendremos que repartir este 0,10 entre las dos, para hallar una de las áreas, ¿no? 0,10 dividido entre dos es 0,05. Bien, pues una vez que tenemos esto, claro, no es nada difícil de hacer, yo dibujo de darse cuenta de que del valor Z alfa medios que estoy buscando hasta atrás, justo lo que da la tabla, tendrá, tendrá el 0,90 que es lo que estaba entre los dos valores más una de las colas que ya hemos dicho que era 0,05 en total 0,95 ¿no? Bueno, pues este valor de 0,95 es lo que yo tengo que buscar en la tabla, pero tengo que buscarlo dentro en las probabilidades 0,95 yo encuentro aquí un valor que justo está antes ¿qué sería? lo voy a apuntar para 1,6 1,6 y el otro decimal 4 o sea, para 1,64 ese es el valor que corresponde a 0,94 4,95 que veis que justo es justo es antes de este ¿no? porque esto aquí habría dos ceros más 9500 ponemos y esto vemos que es 9495 y luego el siguiente que encuentro justo se pasa porque ya correspondería al siguiente decimal que sería 1,6 pero ya sería con otro decimal más 5 ¿no? y ahí en cómo hemos encontrado la probabilidad de 0,9 5 0,5 ¿no? nosotros estamos buscando el 0,9500 ¿no? bueno pues como justo está entre este valor y este valor el Z alfa medios que yo ando buscando será la media de los dos el 1,64 más el 1,65 dividido entre 2 y esto me sale y esto me sale 1,6 4 5 este sería el valor de Z alfa medios entonces para hacer el intervalo característico solamente tengo que sustituir ya tenemos todos los valores en la fórmula entonces tendríamos que poner la mu que era 5 menos el Z alfa medios que es lo que acabamos de calcular ahora ¿no? 1,6 4 5 multiplicado por la sigma que era 2 y luego esto lo mismo pero con más 1,6 4 5 por 2 o sea que haciendo 1,6 4 5 por 2 1,6 4 5 por 2 que me da 3,29 ya lo pongo en la siguiente pizarra 5 menos 3,29 y 5 más 3,29 nos da un intervalo final de 1,71 y esto sería 8,29 o sea que tendremos ya nuestro intervalo en la normal 5,2 5 de media 2 de desviación típica si tomamos los valores que hemos calculado 1,71 y 8,29 tendremos aquí dentro el 90% de probabilidades esto sería 0,90 eso es hacer un intervalo característico en una normal pero no en la tipificada sino en una cualquiera con un valor de mu y otro de desviación típica 0,90 Gracias.